El 28 de febrero, subimos al dejar a raro, con escoba, con sombrero y un mando en la mano. Limpiamos todo primero y después a desgustar. Desayuno molinero, buena forma de empezar. Limpia, siembra, cantemos a ese lugar. Limpia, siembra, caerás que pronto somos más. ¡Li, li, li, li! ¡Limpia! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Siembra! ¡Caca, ca, ca! ¡Canta! ¡A ese lugar!